Canta como árabe Si, que brutal Uff No Si Que flow Si, Javibi Si, Javibi Bueno, que entendiste Si, Javibi A ver, otra vez quiero escuchar esta palabra ¿Qué feeling? Sí No quiero besar ¿Cómo puedo borrarte de mí? Si hasta cuando me duermo pienso en ti No te puedo reemplazar Si tú me enseñaste a amar ¿Qué bien canta este? ¿Qué duro? Rafa también Rafa también canta muy criminal Pero también me parece como que El plus El plus Ahorita el que esté cantando en otro idioma Es como que se le escucha súper Súper lindo No, y también canta No, canta, canta, canta Canta ¿Te gusta el vino? ¡Está bello! Es árabe No puedo, no lo soporto Es árabe Es árabe Es árabe No se confundan ¿Es árabe o es marroquí? Marroquí Javier envió el tema, entonces el debe de saber ¿Cómo? ¿Y si dice Javibi? Bueno, también se puede decir los marroquíes ¿Los marroquíes? ¡Poder, tú también, también dicen Javibi! Bueno, no sabemos Disculpen nuestra ignorancia Los marroquíes son árabes Bueno, no ¡Hostia! Vamos a tener que borrar esta parte Perdóname Disculpen nuestra ignorancia No nos vayan a odiar Oye, me gusta igual como canta ¡Ven! ¡Ven! Si el otro te molesta, dile que no eres el de él Porque él te falló, pero yo te sane ¡Uff! ¡Uff! El danse tiene mucho feeling, de verdad Sí Mucho, mucho, mucho Quiero cantar en árabe Que se escucha tan cabrón No te puedo sacar No te puedo olvidar Viva dentro de mí Si no eres tú, no quiero andar Contigo puedo volar Tú eres mía, papi, papi A otra no quiero besar ¿Cómo puedo borrarte de mí? Si hasta cuando me duermo pienso en ti No te puedo reemplazar Si tú me enseñaste a amar ¡Qué duro! ¡Me gusta este tema! ¡Qué brutal este tema! Y qué brutal le metieron Sí Le metieron criminal Y buen vidazo Fue una re peli Y fue un súper video O sea, me encantó Este tema de verdad Fue muy duro Javi es mi amor Mi vida, mi corazón en árabe ¡Qué duro! Me gustó, me gustó Muy buena la canción ¡Qué duro! Fue muy duro ¡Qué duro!